Hola a todos y bienvenidos un día más a este en nuestro canal. Hoy como veis nos encontramos delante de la estación central de Berlín, Hauptbahnhof, se llama uno de los sitios más transitados, tanto por los berlineses como por turistas, viajeros y etc. Si venís a Berlín seguramente que al menos una vez paséis por aquí, por la estación central, así que obviamente me he venido a grabar aquí para explicaros cómo funciona, para explicaros qué os podéis encontrar. Es una estación masiva que si vienes por primera vez es muy probable que te pierdas, tiene 5 pisos, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Hoy vamos a adentrarnos en la estación central de Berlín, vamos a conocerla y vamos a entenderla. ¡Vamos! Nada más entrar en la estación central tenemos esta tabla que tengo aquí detrás de mí donde podemos ver todos los trenes que van a salir en las próximas horas, podemos ver a qué hora sale, el nombre del tren, las estaciones principales por las que va a pasar, su destino final y la plataforma por la que sale. La plataforma es súper importante porque en toda la estación central nos vamos a encontrar con carteles que nos indican si la plataforma se encuentra arriba o abajo. Súper, súper importante saber la plataforma de donde sale el tren porque si te subes hasta la planta de arriba y luego resulta que la plataforma está en la planta de más abajo, vas a tener un problema si vas justo de tiempo. Así que siempre mirad la plataforma de la que sale el tren e id directos a ella. En este piso que es el piso más arriba de la estación central de Berlín podemos tomar tanto los S-Bahn que son estos trenes que hay aquí y los regionales que son el tren que hay justo detrás del tren que se acaba de ir. Los S-Bahn son una parte de la red de transporte de Berlín, está dividido entre S-Bahn y U-Bahn. S-Bahn son los que van por fuera, por la calle, los que se pueden ver por así decirlo. Y también tenemos la red de U-Bahn, U-Bahn son los que suelen ir por debajo, lo que llamaríamos el metro, pero bueno, aquí en esta planta de aquí arriba, como digo, podemos tomar los S-Bahn y los regionales que son el que tengo detrás. Paran en distintas zonas de Berlín, paran aquí en Alexanderplatz, Zürkowitz y demás, pero lo más importante de los regionales van es que te llevan a ciudades pequeñitas de Alemania. Nos encontramos ahora en la planta 1, estaríamos ahora en una zona en la que no hay transporte, aquí no se puede tomar ningún tren, ni ningún regional, ni nada, pero aquí tenemos lo que sería una zona solo de tiendas. Podemos ir al centro de información del DB, que DB es la Deutsche Bahn, es la red de transportes de Alemania. La oficina de información de la DB está justo detrás de mí, la tenemos aquí atrás. Los tickets se pueden comprar tanto tú mismo como en ventanilla, puede decir que una persona te lo venda, pero bueno, las máquinas las puedes poner siempre en otro idioma, así que es lo que te llevas y lo puedes comprar fuera. Pero una cosa importante también es que tenemos farmacia en caso de que no necesitemos, y aquí en esta estación también tenemos uno de los pocos supermercados que abren todos los días del año, así que si en algún momento te falta alguna cosita, como los domingos está todo cerrado, te toca venirte a Hopperhof a comprarte algo. Esto es una colección de osos que pintaron artistas distintos del mundo, y en la primera exposición estaban todos juntos expuestos en la calle, y ahora están repartidos por todo Berlín. Uno de ellos, como podéis ver, lo encontramos aquí en la estación central. La estación central tiene dos salidas principales, una de ellas es esta de aquí atrás, es donde puedes tomar los autobuses y los tranvías, y la otra salida, que ahora iremos a ella, es por donde puedes ir directamente andando en 10 minutitos al Parlamento y a la puerta de Brandenburgo. Y hoy estoy grabando esto en domingo, o sea, podéis ver toda la vida que hay en la estación central domingo, casi todas las tiendas están abiertas, la farmacia está abierta, aquí está casi todo abierto, entonces, si no encuentras, como digo, un supermercado en Berlín que está abierto y necesitas algo en domingo, te vienes a la estación central y aquí lo encuentras. Como os digo, en esta zona, en este lado, están los autobuses que llevan directo al aeropuerto de Tegel, se le llaman TXV, como se pone en este cartel de aquí. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos ahora en la planta cero, aún nos quedan otras dos plantas por debajo de nosotros, bueno, pues obviamente es en la planta a la que se entra directamente desde la calle, desde el autobús, desde el tranvía, y bueno, en esta zona, en esta planta, tampoco podemos tomar ningún tipo de tren, ningún tipo de transporte, bueno, si se sale a la calle, pues toma los autobuses o los trams, pero en esta zona también tenemos distintas tiendas y ya está, esta es la planta cero, tienditas, comitita y ya está. Cuando digo que en esta estación encuentre todo, es que encuentras de todo, mirad la tienda que hay aquí, porque de ahí arriba tenemos una peluquería. Si salimos por esta puerta, que sería la entrada principal a la estación central de Berlín, tenemos en aquella dirección el parlamento, y justo detrás de él la puerta de Brandenburg. Ahora me dirijo a la planta menos uno, donde tampoco tenemos ningún tipo de transporte, es decir, tenemos una estación con cuatro, cinco plantas, en las que solo dos de ellas hay transporte. Así que bueno, en la planta menos uno tenemos más tiendas, más comida, tenemos el supermercado, en caso de que nos estemos al Bok, es decir, si tomáis un tren aquí en la estación central de Berlín, solo os tenéis que preocupar de la planta de más arriba y de la planta de más abajo, que es a la que vamos ya. Ahora sí nos encontramos en la planta interesante de la estación central de Berlín, de donde salen los trenes de larga distancia, los que básicamente te llevan a otras ciudades, tanto de Alemania como de Europa en general. Son los trenes de alta velocidad también, y también paran en algunas otras estaciones de Berlín, y después salen de Berlín y te llevan directamente, pues vamos a decir, a Praga, a Amsterdam, a yo que sé, a otras ciudades de Alemania y de Europa en general. Y para ponéroslo aún más fácil, en este piso, en el piso menos 2, tenemos las plataformas de la 1 hasta la 8. Así que chequead bien de dónde sale vuestro tren, si sale de alguna de estas plataformas, veníos directamente a la planta menos 2, busca la plataforma e idos de viaje. Tecnología alemana. Cuando compras un ticket de los trenes de larga distancia, también tienes que darte cuenta de unas cuantas cosas. Tienes que ver qué tipo de tren es, aquí están los tipos de tren que por ejemplo salen de esta plataforma, la plataforma 6, y luego en el ticket siempre pondrá qué número de vagón tienes. Vamos a decir que tenemos por ejemplo el vagón 34. Te dirá que tienes el vagón 34 y el sitio X. Entonces, para saber en qué parte de la plataforma te tienes que situar, porque las plataformas aquí son larguísimas, te vienes a estas pantallitas que están en todas las plataformas de aquí, y dices, vale, yo tengo el 34. Entonces tengo que ir a la zona que está entre la zona B y la zona C. Todas las plataformas están divididas también en estas zonas. Tienes unas vistas gigantescas donde puedes ver, vale, estoy ahora mismo en la zona C de la plataforma. Entonces, ahí es lo que tienes que esperar, entre la zona B y la zona C. Como veis, hay trenes que son más pequeñitos, también te dice la dirección en la que va el tren, para que te puedas situar bien. Hay trenes que son más grandes, o que son dos trenes juntos, que luego se separan por ejemplo. Quizás os estéis preguntando por qué está dividido en colores. Y los colores significan que básicamente las zonas amarillas son la primera clase, las zonas verdes son la segunda clase, y las zonas rojas son normalmente el restaurante a bordo. Vale, sí he hecho trampa. No me lo sabía, lo he leído. Una cosa importante que debéis saber si estáis visitando Berlín, es que hay algunos trenes regionales que podéis tomar con el mismo ticket de transporte de Berlín, como el RB14, que va al aeropuerto de Schönefeld directamente. Por ejemplo, salen desde aquí, salen desde Alexanderplatz, etcétera, salen de muchas estaciones. Entonces, estos trenes los podéis tomar, como digo, con el mismo ticket de transporte de Berlín. Si tenéis la ilusión de tomar uno de estos trenes, un tren regional de alta velocidad, no podéis tomar, como digo, para ir hasta el aeropuerto de Schönefeld. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!